¿Qué tal? Pues en la serie de entrevistas que hemos venido haciendo para explorar un poco cuál es la expectativa de los partidos políticos de cara al proceso electoral del próximo 4 de junio, está ahora en el estudio del Grupo Reforma el dirigente del PRI, Enrique Ochoa. Le damos la más cordial bienvenida. Como ustedes saben, Enrique Ochoa preside el Revolucionario Institucional y fue director de la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, ha tenido un desempeño como funcionario de distintos órganos electorales. Bienvenido, Enrique. René, que gusto saludarte. Muchas gracias por esta oportunidad de esta entrevista contigo y tener la oportunidad de comunicarme con los lectores de Grupo Reforma en todo el país. Vámonos al grano. La última novedad política. El domingo te amaneciste con la creación de un frente opositor al cual convocan Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué te dice? Pues fue una idea que se tropezó en la línea de salida. Las reacciones que han tenido al interior de sus propios partidos políticos, donde no creen que fue una idea oportuna o clara, pues nos señalan cuál fue la recepción que tuvo, parece esa ocurrencia de los dos dirigentes, del PAN y del PRD. Parece que así es y lo he visto así calificado por integrantes de sus partidos políticos. Y además, las encuestas que salieron hoy publicadas señalan que en el público tampoco pegó bien la idea. Yo creo que lo que manda es un mensaje muy claro en dos sentidos. Primero, están tirando la toalla en las elecciones del 2017, dado que anticipadamente ya hablan de la elección del 2018. Y en segundo lugar, claramente nos están diciendo a todos que esos dos partidos políticos, bajo esos liderazgos, pues que solos no pueden. Y nosotros en el PRI estamos concentrados en las elecciones del 2017 y claro que podemos ganar el 2018 con el voto libre de los mexicanos. Aquí hay una paradoja, Enrique. Curiosamente, en las encuestas de preferencia electoral nacional, el PRI hoy aparece en el tercer puesto. Estos crean un frente opositor frente al PRI, pero el PRI no muestra, al menos hasta ahora, ser un competidor a tener en cuenta en el 2018. Porque la elección está distante. Por eso primero hay que concentrarnos en las elecciones del 2017, donde el PRI, con el voto libre de las mexicanas y los mexicanos, ganaremos tres de tres elecciones para gobernador y estamos compitiendo con firmeza. Eso, el domingo 4 de junio. Así es, el 4 de junio del 2017. Y estamos compitiendo con firmeza en las 212 elecciones ayuntamientos en Veracruz. Estamos ahorita en el 18, no en el 17. Es decir, tú reconoces que la campaña presidencial 2018 será de dos. ¿Y ustedes se anotan entre esos dos? Quiero decir, entre Morena y otro, ese otro es el PRI. Sí, pero ciertamente hay que decirlo de otra manera. Primero es el proceso electoral del 2017. Y para el proceso electoral del 2018, primero nosotros iremos a nuestra 22ª Asamblea Nacional, donde discutiremos los principales temas, ideas, propuestas y programas para ofrecer soluciones a los problemas que tiene nuestro país. René, yo lo que he visto es que en otros partidos políticos lo que hay es una lógica personalista de mujeres y de hombres que han levantado la mano a su aspiración a competir por la presidencia de México. ¿Estás diciendo que Ricardo Anaya del PAN y Alejandra Barrales del PRD lo único que los mueve es su propia aspiración personal? Y otros más que han levantado la mano. Ellos y otros más que han levantado la mano porque no nos han dicho para qué. No nos han dicho a nadie en México cuál es su aspiración de país, cuál es su programa, su proyecto, sus ideas. Nosotros en el PRI vamos primero a competir y ganar las elecciones en el 2017. Después vamos a una Asamblea Nacional, que es el órgano de discusión más amplio que tiene un partido político, precisamente para presentar el programa, el ideario, las soluciones concretas a los problemas que enfrentamos como país. Vámonos, vámonos como tú estás mencionando. Pero permítame terminar esta idea. Y en consecuencia, una vez que tengamos ese planteamiento sobre la mesa, en la segunda semana de agosto, entonces sí empezaremos el proceso interno para analizar los nombres, los perfiles de las mujeres y los hombres que podrán ser nuestros candidatos para el 2018. Vámonos al domingo 4 de junio. Vámonos, si te parece, muy sucintamente a cada estado. Estado de México. Su candidato es el primo del presidente de la república, tercero de una dinastía, emblema de un grupo poderoso en el PRI, el grupo Atlacomulco, en un estado donde, lamentablemente, muchas cuestiones sociales les dan el primer lugar, pero de los peores sucesos. ¿Cómo defines eso? Porque Alfredo del Mazo es un hombre de ideas y de propuestas, va adelante en las encuestas y con el voto libre de las mexiquenses y de los mexiquenses. De ideas o de ocurrencias. De propuestas, de ideas y además con una visión muy clara. Él está proponiendo crear un millón doscientos mil nuevos empleos de calidad y bien pagados a lo largo de su administración para los hombres y las mujeres del campo y de la ciudad. Además está proponiendo programas de última generación que tienen éxito en otros países de democracias desarrolladas, como el impulsar un programa emergente de empleo para las mujeres que tienen 50 años y más, que quieran reincorporarse a la vida profesional y que en función de ello no han tenido las oportunidades. Y el salario rosa lo que le permite a las mujeres del Estado de México es que se les reconozca por primera vez el trabajo que hacen como amas de casa. Ciertamente ese apoyo a la economía familiar, que será el salario rosa, será un apoyo para las clases medias y populares del Estado de México. Dicho así suena perfecto. El problema es que el dinero no es de él, es de los contribuyentes y de pronto son ayudas a fondo perdido. No, por supuesto que no. Las ayudas al desarrollo de la economía familiar y a que las mujeres tengan más empleos y que se generen empleos con desarrollos importantes como el nuevo aeropuerto en Texcoco, que Alfredo del Mazo y los peristas apoyamos con decisión porque genera 450 mil nuevos empleos, René, quienes han utilizado el aeropuerto capitalino. Hacemos muy poco tiempo. No, pero permíteme nada más terminar esta idea. No, permíteme. Quienes han avanzado, quienes han utilizado... Tanto a ti como al candidato Alfredo del Mazo, el gobierno federal y el gobierno estatal. Es manifiesta la intervención de esos dos gobiernos en el proceso electoral. Te incomoda, te ayuda, se los reprochas. Bueno, termino la idea y entramos a esta. Porque se nos va el tiempo. Bueno, René, perdón, pero creo que es importante para el auditorio. El nuevo aeropuerto en Texcoco, para quienes han usado el aeropuerto capitalino, saben los retrasos que tiene en una hora, dos horas o tres horas las salidas y las llegadas. Es necesaria una nueva infraestructura que ayude al desarrollo económico del país. Para un país ambicioso necesitamos un aeropuerto ambicioso. Y en ese sentido estamos a favor del aeropuerto en Texcoco. Pero Morena y López Obrador lo quieren cancelar, cancelando esos 450 mil empleos. Creo que es importante ese contraste para tus lectores. Ahora bien, sobre la participación que me mencionas del gobierno, ha sido una participación legal que se permite en nuestro sistema electoral y que somos puntualmente respetuosos de lo que mandan los tiempos electorales en el PRI. Por esa razón estamos nosotros a favor de la propuesta de Alfredo del Mazo de generar mejores oportunidades en el Estado. ¿No le exigirías al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Herubiel que no estén metiendo la mano en el proceso? Es que no le están metiendo, René. Lo que está sucediendo en el Estado de México es que hay campañas y nuestro candidato Alfredo del Mazo está presentando propuestas convincentes para resolver los principales problemas que hay en el Estado. Han desfilado todos los secretarios. Sí, llevando a cabo los programas que les competen conforme a la ley y en los tiempos legales que está permitido en nuestro sistema electoral. Vámonos a Coahuila. Tu pronóstico. Vamos a ganar con el voto libre de las mujeres y de los hombres de Coahuila. Miguel Riquelme es un hombre de carácter que como alcalde en Torreón enfrentó con éxito un grave problema de inseguridad pública apoyado de un grupo de profesionales en la materia y en ese sentido está ofreciendo al electorado en Coahuila que no demos un solo paso atrás en materia de seguridad. Miguel Riquelme tiene las credenciales, el carácter y la decisión para enfrentar con éxito ese reto con el apoyo de las mujeres y de los hombres libres del Estado de Coahuila. En la visión de Ricardo Anaya, Riquelme no es más que la tapadera de los Moreira. Bueno, se equivoca el presidente del PAN y ciertamente le debe todavía el PAN y el candidato del PAN otro Anaya en Coahuila una disculpa muy clara a las mujeres de Coahuila después de los comentarios misóginos y cobardes que ese candidato del PAN al gobierno de Coahuila ha hecho en contra de las mujeres coahuilenses. De hecho, tuvimos que acudir nosotros como partido ante el Instituto Nacional Electoral precisamente a presentar una queja contra la violencia política que está ejerciendo el candidato Anaya del PAN en contra de las mujeres de Coahuila. Eso no es correcto. Además, en su declaración 3 de 3... La pregunta es, ¿es tapadera de los Moreira este hombre? No, por supuesto que no y eso ha quedado puntualmente claro. Miguel Riquelme está llevando a cabo una campaña transparente y propositiva. Presentó su 5 de 5 y presentó una propuesta para eliminar el fuero en todo el gobierno coahuilense. ¿Qué garantía puedes dar tú que esta nueva generación de periodistas no sea la nueva generación de periodistas que anda fugada? Pues ciertamente lo decimos con toda firmeza. Los corruptos deben de terminar en la cárcel y debemos de recuperar el dinero que se robaron para reintegrarlo al pueblo de México. Y eso es lo que se está haciendo en esta administración, combatiendo la corrupción de todos los partidos políticos. Humberto Moreira, ¿su lugar no es en las urnas sino en la prisión? Humberto Moreira debe de ser investigado por los señalamientos que se han hecho y por otro lado también Guillermo Anaya, porque Guillermo Anaya, el candidato del PAN, también ha tenido claros señalamientos. Pero eso es del PAN, estamos hablando de los del PRI. Pero perdón, Humberto Moreira no es del PRI y eso ha sido publicado por el diario Reforma. No es del PRI porque se pasó para otro partido. Pero no lo es. Argumentaste tú la expulsión en automático de él, pero como quiera que sea, fue no solo miembro del PRI sino fue de hecho antecesor tuyo. Y te diría una cosa, Guillermo Padrés, el exgobernador panista de Sonora, sigue siendo miembro del PAN. Porque por más que se llena la boca Ricardo Anaya de acusaciones en contra de la corrupción en Coahuila, no ha expulsado a Guillermo Padrés en el PAN, que ya está procesándose su caso en cárcel, en prisión. Nayarit. Sí, vamos a ganar Nayarit también y estamos invitando a la sociedad a votar de manera libre en Nayarit. Nuestro candidato Manuel Cota ha ganado cinco elecciones por mayoría relativa consecutivas. Es un hombre de la cultura del esfuerzo que tiene un programa para desarrollar las dos vocaciones económicas que tiene el Estado de Nayarit, la vocación agrícola y ganadera y la vocación turística para generar empleos y también ha presentado un programa que se llama Salario Mujer para reconocer el trabajo de las amas de casa en Nayarit con un apoyo a la economía familiar. ¿Cómo promover esa candidatura, Enrique, cuando el fiscal que nombró él el gobernador del PRI está en la cárcel? En Estados Unidos, ¿no va a poder votar por el PRI? Bueno, él no era PRIista, pero además debo señalarlo, René, esos son precisamente los casos que se deben de perseguir, que deben de terminar en la cárcel, que se debe de recuperar el dinero mal habido para poderlo reintegrar al pueblo de México, en cualquier caso de cualquier partido, como los señalamientos que hay hoy en contra de diputadas locales y federales de Morena que sirvieron en Veracruz de vínculo corrupto hacia López Obrador y Morena. Pero pronto, fíjate, cuando entramos ya en ese campo, pareciera ser un concurso de que debe de ganar el menos corrupto. No, al contrario, lo que debemos hacer en esta generación de mexicanos es combatir un problema que no es nuevo, que generaciones anteriores no pudieron resolver. Y ahora la convocatoria es muy puntual para que esta generación de mexicanos hagamos nuevas instituciones, René, los medios de comunicación, los partidos políticos, para señalar a todo aquel corrupto de cualquier partido político, de cualquier nivel de gobierno, precisamente para acabar con este cáncer que es la corrupción y que es la impunidad. Qué bueno que tocas el tema. Necesitamos cambiar esto. ¿Cómo dirigente del PIB exigirías a Emilio Gamboa que nombren ya al fiscal anticorrupción? Por supuesto, y además también Acción Nacional y a los otros partidos políticos. ¿Cómo lo dirías, Emilio Gamboa? A todos los partidos políticos. No, a tu coordinador. Sí, a mi coordinador ya se lo he comentado y nosotros tenemos que decirlo. ¿Cómo se lo dirías en la Cámara? Permíteme decirlo. A los coordinadores de todos los partidos políticos deben de nombrar el fiscal anticorrupción y que sea un ciudadano honesto, con credenciales impecables, alejado a los partidos políticos, de manera tal que todo el sistema nacional anticorrupción tenga la credibilidad necesaria. Esta votación no descansa en una persona, descansa en la voluntad política de todos los partidos políticos por igual. Pero hay los señalamientos de corrupción en contra de Morena y López Obrador y hay los señalamientos de corrupción en contra de exgobernadores panistas. Y por esa razón tiene que ser una persona alejada de los partidos políticos, un ciudadano de prestigio y así tienen que ser todas las instituciones, René. Anticorrupción nacional, estatales y municipales. ¿Qué se juega Enrique Ochoa el 4 de junio? Vamos a tener que dejar de lado a Veracruz. ¿Qué se juega Enrique Ochoa el domingo 4 de junio? Yo creo que los mexicanos tenemos que detener... Enrique Ochoa, no los mexicanos. Sí, ahora voy. Enrique Ochoa y los mexicanos estamos para detener el avance de la oscura caverna del populismo autoritario en la que nos quiere meter Morena y López Obrador en el 2018. Y la primera aduana para detenerlos es el Estado de México en el 2017. Para hablar por la luz de la desigualdad del neoliberalismo. Bueno, veamos cómo le va a Venezuela con los regiones populistas autoritarios. Porque hoy dos editorialistas muy importantes del periódico Reforma publican cómo está Venezuela sufriendo con altísimos niveles de corrupción, de inflación, de desabasto en alimentos, de desempleo, de inestabilidad social. No hay ningún país de América Latina que refleje un avance en ninguna materia después de haber pasado por los sistemas autoritarios populistas. México merece mejor destino. Se nos acabó el tiempo. Y México merece protegerse de la oscura caverna del populismo de López Obrador y de Morena. Pero la luz del paraíso neoliberal que planteas nos ha dejado un desarrollo mediocre de 2%, una cantidad de muertos enorme, una desigualdad profunda. Todo resulta muy fácil hablar de lo que puede ocurrir sin ver lo que está ocurriendo. Es que yo estoy convencido que para adelante resolver los problemas de nuestro país demanda las mejores ideas técnicas, científicas y tecnológicas. Demanda a las personas con mayor honestidad y honorabilidad. La última pregunta. Y ciertamente necesita la participación libre del sector privado para generar los empleos productivos y bien pagados que necesita una economía en desarrollo. Si pierdes las elecciones del domingo 4, ¿te vas o te quedas? Vamos a ganar las tres elecciones, René. ¿Te quedas? Vamos a ganar las tres elecciones. Es decir, pero si pierdes te vas. Vamos a ganar las tres elecciones. Ese escenario no está en la mesa. De la derrota. Vamos a ganar las tres elecciones con el voto libre de las mexicanas y de los mexicanos y vamos a detener el avance del populismo autoritario de López Obrador y de Morena. ¿Saben perder ustedes? Por supuesto, y reconocemos. Y por esa misma razón le decimos a López Obrador que ha sido un mal perdedor en las elecciones, que no le permitiremos afectar la paz en el Estado de México. Si ganas, como dices, te encartas como precandidato presidencial. No, yo no tengo esa aspiración ni esa participación. Muy bien. Pues muchas gracias, Enrique. René, un gusto siempre. Pero sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por seguirnos aquí en Grupo Reforma. Que tengan un buen día.